Bueno, lo que mucha gente no sabe es que la voz en off, la narradora que es Tokio, que es la narradora de la serie, no siempre fue así. Y de hecho, en las primeras versiones de guión que tuvimos, el narrador era el profesor. Pero resultaba un tanto egocéntrico hablar de un plan, de su plan, de un plan maravilloso, de un plan perfecto, cuando era el mismo quien lo hablaba. Así que realmente nos parecía que perdía parte de la mítica del profesor, que queríamos que fuera un poco perdedor, un poco nerd, un poco sociópata social. Y el hecho de contar en primera persona el plan, era contradictorio con su propia personalidad. Después hicimos un pequeño intento con Moscú, porque pensábamos que eso nos lo podría llevar a hacer un personaje más campechano, más sencillo, con una visión un poquito más básica de la vida y del atraco, más común, más normal. Pero tampoco nos funcionó. Y finalmente elegimos a Tokio por muchas razones, al final tuvo que ver muchos factores en ello, pero uno de ellos era la mirada femenina. Sentíamos que la serie tenía que estar contrapesada en términos femeninos y elegimos una mirada femenina para contar toda la serie, para contar todo el atraco, porque queríamos que el atraco fuera muy emocional en términos sentimentales. Y un atraco que suele ser siempre algo muy frío, muy masculino, además era el género, habíamos estudiado que era muy masculino, el género del atraco perfecto, y de ahí que eligieramos la voz de Tokio. Luego le dedicamos mucho tiempo a pensar cómo sería ese off, esa narradora que al final fue omnisciente, es decir, era una narradora que sabía todo de todos los personajes y lo hacía desde un lugar muy lejano, que ya veréis cuál es, pero esa fue la razón por la que elegimos a Tokio, esas fueron algunas de las razones por la que elegimos a Tokio. Ese que grita es mi hijo, estamos aquí en el confinamiento. Gracias.